El Nuestro es el primer país en el mundo en que los compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por y para ellos. Confiados en el coraje de los soldados tucumanos y el apoyo de sus pobladores, cansados de vivir y sufrir los miedos, terror y muerte que generaban estas bandas de delincuentes terroristas que utilizaban al monte como guarina y seguridad después de la ejecución de su militar. Fue diferenciado dentro del ser argentino, del ser nacional, que debía ser exterminado porque no entraban o no encajaban en el marco o en el modelo del hombre argentino que pretendía el ejército o las fuerzas armadas implementar en este país de la misma manera que pasó en Alemania nazi. Hoy se da una paradoja grotesca. Los terroristas marxistas que conducidos desde el extranjero asaltaron la república en la década del 60 y 70 porque no creían en nuestras instituciones democráticas y querían cambiarlas por grises organizaciones marxistas. En estos momentos estoy representando específicamente a la familia del médico Carlos Román Apasa, un médico que comenzaba a especializarse en psiquiatría. Dice la Constitución Nacional, debe juzgarse nuestra actuación en la guerra contrarrevolucionaria y no por ninguna otra. Finalmente, por esa ley, yo, como comandante, soy el único responsable de la actuación de mi trono. Por eso, a mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada y menos privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos, algunos de los cuales están aquí con nosotros presos. Bueno, las expectativas son que el juicio se desarrolle en forma normal, con un pleno respeto a las garantías y los derechos de todas las partes, especialmente a los imputados, que se pueda sustanciar de una manera completa toda la prueba que hemos ofrecido y de esa manera nosotros esperamos poder determinar la existencia de un centro clandestino de detención y la responsabilidad del personal acusado por los delitos cometidos ahí. Estaría faltando a mi deber de soldado de la República si me sometiera a voluntad a los trámites de una justicia que no es independiente. Bueno, Jefatura fue uno de los más importantes centros clandestinos, junto con Escuelita Famayelo, que fue el Arsenal Miguel de Ascuénaga, comenzó a funcionar en el operativo Independencia en el año 1975 y se extendió hasta fines de 1978, comienzos del año 79. Por lo tanto, pasaron por allí miles de personas, algunas fueron liberadas, otras fueron blanqueadas, es decir, pasaron a estar detenidas en las cárceles a disposición del Poder Ejecutivo, con causas penales que armaron ficticiamente las fuerzas de seguridad y otras continúan hoy detenidas, desaparecidas, como en el caso de 21 de las 22 víctimas que están en este juicio, porque hay una víctima que es una persona que estuvo detenida, desaparecida y luego fue liberada, que es el caso de Marta López. En el mismo campo de combate, Famayel, fue puesto en ejecución el 1 de enero del 76, con el objetivo de conquistar, a la mayor brevedad, el monte Tucumán, para eliminar la principal base de operaciones de la banda de delincuentes terroristas locales, nacionales y eventualmente extranjeras, células, asesores, personales... Una causa compleja, con muchos testigos y otras pruebas, esperamos que diariamente el cronograma que fijó el tribunal se desarrolle normalmente y como expectativa en representación de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos es que se apliquen el máximo de las penas, prisión perpetua, en el caso de la jerarquía, veremos el grado, si se puede romper el pacto de silencio por lo que es la cadena de mandos, e imputar también el máximo de las penas por asociación ilícita en policías que usurpaban viviendas. No se nos ha aplicado la ley más venida, se nos han aplicado leyes retroactivas, se ha ignorado la norma de que si no hay ley, no hay crimen, se ha tergiversado el concepto internacional de delitos de lesa humanidad, adjudicándonoslo, siendo que nunca atacamos a la población civil, condición sine qua non que leí ayer dos veces el secretario del tribunal para definir un delito de lesa humanidad que esté dirigido contra la población civil. Ahora representás uno de los casos más importantes que es la desaparición del periodista Eduardo Ramos y su esposa Alicia Cerrota. ¿Qué significa este caso para Tucumán? Un caso muy importante, sobre todo referido a la censura de prensa que implementó el terrorismo de Estado y que a las personas con libertad de pensamiento y con actitudes en sus empleos de independencia le costaba lo que le costó a José Eduardo, un joven de 21 años que trabajó en el diario El Pueblo, que trabajó en Canal 10 de la Universidad Nacional de Tucumán y que vamos a dar cuenta por sobrevivientes que fue alojado en el centro clandestino de detención y que en realidad hubo una lista negra laboral que fue la que lo señaló al matrimonio Ramos. Por su parte, Alicia Dora Cerrota, hay que advertir que hay más que indicios que se encontraba embarazada y que estaba próxima a ser psicóloga porque preparaba su última materia también en la Universidad Nacional de Tucumán. Se produjo en el régimen para la reunión y reposición de muertos en acción, prisioneros de guerra y detenidos por pruebas ciertas, soterías por la inteligencia de combate o sorprendidos incursos en delitos estrechamente relacionados con el agenal subversivo. Esa ley designada como mi juez natural al Consejo Supremo de la Fuerza de la Morte. Por lo tanto, el tribunal que me juzga hoy es incompetente. Pero no seré un títere más en este teatro armado y manipulado por los guerrilleros de ayer. No tengo más nada que decir. ¡Atención! 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 ¡Gracias por ver el video!